Bueno, buenas tardes, mi nombre es Alejandro Robles. Me realicé un procedimiento en la clínica Trasplan gracias a una compañera que trabaja en la clínica Trasplan. Me habló del tratamiento, me habló del médico, de los resultados y pues me animé. Pues tenía una alopecia aguda, digo yo, en los términos médicos no sé cómo se dirá, pero esa calvicie pues que empieza a presentarse en los hombres y pues va dañando poco a poco cierta autoestima de uno como ser humano. Había como asumido que ya estaba pasando los 40 años y que así como las canas estaba viniendo también la caída del cabello. Yo tenía muchísimo cabello de joven y a veces decía que todo ese cabello por la cara y no hacía sino pasármelo para atrás. Y hoy día que vi que me hacía falta, sentí la necesidad de nuevamente tenerlo y poder sentirme diferente. Yo estoy experimentando hace más o menos tres años un cambio en mi vida muy bonito con Dios y la gracia de Dios en uno se refleja, pero pues con el tema del cabello mucho más. Entonces sí hay mucha seguridad, se siente uno muy feliz, eso se irradia en el rostro. Adicional pues hago mucho deporte, monto bicicleta y pues claro todos los amigos, toda la gente con la que uno se relacionaba lo veo uno así y le pregunta que qué se hizo, sobre el tratamiento y todo este tipo de cosas de lo cual doy muy buena voz a voz de lo que ha hecho en mí. Que podemos acudir a este tipo de tratamiento y con toda, con fe, con ánimo que las cosas se pueden solucionar y también pues dejar mucho estrés, dejar a un lado tantas cosas que lo agobian a uno y le hacen daño y pues a tratar de tener un tratamiento de estos que son los que finalmente pues por el resultado, por lo que me ha pasado a mí, le ayudan a uno a cambiar su vida. Claro, la clínica ha sido para mí un cambio tremendo en todo lo que estoy haciendo en mi vida.